Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportivo. El día de hoy, sábado 23 de marzo del 2024, poniendo este día en manos de Dios y agradeciéndole a él, como siempre, por poder estar aquí trayéndoles información de calidad. Les recuerdo que si quieren apoyar el canal y les gusta el contenido, pueden apoyarnos dejando su me gusta, compartiendo el video con todos sus amigos, dejando sus comentarios y suscribiéndose, que es totalmente gratis. Si nosotros trabajamos día a día por ustedes, nos pueden apoyar fácilmente. El día de ayer, un día perfecto por aquí por YouTube. Los tres pronósticos los estuvimos acertando, nos fuimos invictos, nos fuimos de pleno. El día de ayer les indicamos por aquí la alta entre Boston y Detroit a más de 220 puntos. Se estuvo dando cómodamente. Les indicamos por aquí también el equipo de Colorado. Runeline menos 1.5. Estuvieron ganando y cubriendo cómodamente. También estuvimos indicando el Runeline del equipo de los Lakers, que también estuvieron cubriendo, ganando por 7 puntos. El día de ayer, de 3-3, ya es tercera vez en la semana que nos vamos de 3-3. Así que bueno, seguimos trayendo información de calidad, seguimos haciéndolos ganar. Así que esperamos su apoyo. El día de ayer en nuestro grupo VIP los pusimos a cobrar cómodamente con la dupleta, ya que la directa del día de ayer que estuvimos enviando fue suspendida. El partido lo aplazaron, es decir, la apuesta quedó nula. Nos devolvieron el dinero y sigue la racha de la directa. Entonces llevamos ya seis días consecutivos y el día de hoy vamos por el séptimo. Y el día de ayer en nuestro VIP, el dúo ganador ha acertado totalmente cómodo, totalmente fácil, con Colorado a ganar en tiempo reglamentario. Y Oklahoma Runeline a la mitad del partido. Ambos equipos estuvieron ganando cómodamente. Estuvimos acertando y estuvimos cobrando. Recuerda que el día de hoy vamos a seguir la racha en nuestro VIP. Tú puedes ser parte del grupo escribiendo al más 5-8-412-768-6368. Recuerda que ya va a empezar la MLB, ya va a empezar la temporada regular. Y en nuestro grupo vamos a seguir sacándole todo el jugo. Escríbenos al más 5-8-412-768-6368. Varios partidos el día de hoy temprano, varios partidos a la una de la tarde. Del día de hoy traemos uno de NHL y dos de NBA, empezando por este, que empieza a la una. El equipo de Boston Bruins visita al equipo de Philadelphia Flyers. El día de hoy Boston es favorito en una línea barata. Rara vez se ve este equipo de Boston pagando así menos 150. Una línea muy cómoda que creemos que el día de hoy podríamos sacarle algo de provecho. Nos gusta Boston a ganar este partido. Incluso podríamos arriesgar y jugar al equipo de Boston a ganar en tiempo reglamentario. La cuota quedaría en positivo, quedaría más 120. Y es un logro que nos llama bastante la atención, ya que creemos que Boston debería dominar este encuentro y debería de ganar. Pero igualmente por aquí, para asegurarles el ticket y para asegurar que nos vamos el día de hoy nuevamente por el 3 de 3, vamos a jugar al equipo de Boston a ganar incluyendo prórroga y penales. Queda menos 150 el día de hoy y debería de ganar cómodamente. Pasamos así con nuestro segundo favorito. El equipo de Brooklyn visita al equipo de New York Knicks. Los Knicks el día de hoy juegan de locales y son favoritos dando 7 puntos y medio. Sí es cierto que este equipo de los Knicks tuvo muchas lesiones, tuvo muchas bajas y a día de hoy las siguen teniendo. Pero este equipo supo cómo trabajar, ¿no? Supo trabajar con lo que tenía, supo trabajar con sus muchachos que están en la banca, que están esperando la oportunidad para hacer el trabajo. Y bueno, han visto bastante buenos resultados. De hecho, han estado defendiendo como los mejores actualmente en la NBA. El día de hoy juegan en casa unos Knicks dominados, unos Knicks liderados por Jalen Bronson, que es su jugadora estrella, que el día de hoy deberían de ganar cómodamente o así lo vemos nosotros. Le vamos a quitar 3 puntos al Rulain, 3 puntos al Handicap y vamos a jugar al equipo de los Knicks, menos 4.5 y va a ser nuestro segundo favorito del día de hoy. Pasamos así con nuestro último favorito. El equipo de Charlotte visita al equipo de Atlanta. Otro equipo que supo cómo trabajar sin su superestrella. El equipo de Atlanta, que desde que se fue Treyong han estado jugando bien. Yo pensé que iban a jugar mucho peor y que no iban a poder ganar partidos. El día de hoy se enfrentan al peor equipo de la liga o a uno de los peores junto con Detroit y junto con Washington, el equipo de Charlotte. El día de hoy el equipo de Atlanta es favorito en una línea de menos 8 puntos. No creemos que el día de hoy el equipo de Charlotte tenga cómo competirle al equipo de Atlanta. Juegan de local, tienen mucha más profundidad en la plantilla, tienen mucho mejor equipo y tienen mucho mejor momento. Vamos a quitarle 3 puntos también al equipo de Atlanta. Y vamos a indicar el equipo de Atlanta menos 5 puntos como nuestro último favorito. Y la apuesta que más nos llama la atención, la fija del día de hoy. Nuestra super directa, el equipo de Atlanta a ganar y a cubrir 5 puntos en la línea. Llegamos así al final de este video agradeciéndoles a todos como siempre por invertir su tiempo en este contenido. Recuerda que si el video te gustó puedes apoyarnos dejando tu me gusta, tu comentario, compartiendo el video y suscribiéndote. Y también recuerda que nuestro VIP va a seguir la fiesta. Así que únete al más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 8, 6, 3, 6, 8 para ganar con todos nosotros. Sin más nada que decir, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos mañana por este canal. Un saludo.